Catalina perdió la llave, no la tranque No la tranque, Catalina perdió la llave, no la tranque No la tranque, Catalina perdió la llave, no la tranque No la tranque, no la tranque, no la tranque Catalina perdió la llave, no la tranque, no la tranque No la tranque, Catalina perdió la llave, no la tranque No la tranque, Catalina perdió la llave, no la tranque No la tranque, Catalina perdió la llave, no la tranque No la tranque, no la tranque, Catalina perdió la llave, no la tranque No la tranque, Catalina perdió la llave, no la tranque No la tranque, Catalina perdió la llave, no la tranque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!